Comenzamos con República Dominicana. Antes que nada quiero volver a aclarar que la resolución, el proyecto de resolución que va a ser presentada para su votación nominal está contenida en el documento AG barra CG barra doc.7 barra 18, proyecto de resolución sobre la situación de Venezuela, presentado por las misiones permanentes Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú y agregaremos los países que han pedido ser también copatrocinantes de esta resolución. Comenzamos con República Dominicana. A favor. Espera un minuto, por favor. Espera un minuto, por favor. Son, kids, and nevys. Microphone. Abstain. Nos abstenemos. In favor. A favor. San Vincent and Granada. Opposed. Nos oponemos. Surinam. Abstain. Nos abstenemos. Trinidad y Tobago. Abstain. Abstención. Uruguay. Uruguay se abstiene, presidente. Venezuela. Venezuela. Rotundamente en contra. Antigua y Barbuda. Abstain. Abstain. Argentina. A favor. Bahamas. Enfevo. A favor. Barbados. In favor. A favor. Belice. Abstain. Abstain. Bolivia. No. Brasil. Sí. Canadá. In favor. A favor. Chile. Chile. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. Sí. Dominica. Sí. Ecuador. Abstención. El Salvador. Abstención. Estados Unidos. In favor. A favor. Grenada. Abstain. Abstención. Guatemala. A favor. Guyana. In favor. In favor. A favor. A favor. Haití. Abstención. Abstención. Honduras. A favor. Jamaica. In favor. A favor. A favor. México. México. A favor. Nicaragua. Abstención. Panamá. A favor. Paraguay. A favor. Perú. A favor. Vamos a pasar el resultado. Vamos a pasar el resultado. El resultado de la votación sometida es el siguiente. A favor. 19 votos. En contra. Cuatro. Abstención. Once. Consecuentemente queda aprobada la resolución. Aplausos. 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 Gracias por ver el video